Música Señores gracias por continuar aquí la cosa como es Rosario Espinal Vamos a mirar la oposición comenzamos por supuesto quien se supone en este momento lidera la oposición por los números que sacan en el proceso electoral último que es el PRM está de otro lado el PRD que dice Vargas como que lo va a reactivar que van a hacer algo uno no sabe que posibilidades tiene me gustaría como una visión de este momento puntual para tomando en cuenta que ya Hipólito Mejía declaró que buscará la candidatura presidencial está Luis Abinader que también la busca y tenemos al PRD que uno no sabe que es lo que hará No, el PRD no tiene ninguna opción electoral ningún partido en coalición con un partido gobernante tiene opción electoral porque ellos están en una coalición con el PLD entonces que es lo que le van a presentar a la sociedad o sea en todo caso se lo presentaría el PLD pero el PRD no puede así que por ahí no va a salir gran cosa eso simplemente son rejuegos para poder negociar con un poquito más de ánimo porque si no hacen nada no van a negociar nada porque no tendrán nada pero es simplemente eso la única posibilidad de la oposición que existe al momento es el PRM y el punto está en hasta donde el PRM va a poder utilizar esta coyuntura electoral para desarrollarse y para aumentar sus apoyos el PRM tiene que crecer electoralmente sacó alrededor del 35% de los votos en las elecciones pasadas o sea que tiene un largo trayecto por recorrer para obtener el 50 más 1 que necesita mínimo para ganar las elecciones entonces el PRM tendría que concentrarse en eso el PRM también necesita un liderazgo con cierto carisma porque cuando hay un partido fuerte respaldando una candidatura el partido te lleva digamos a los candidatos pero cuando un partido tiene que crecer mucho como es el caso del PRM entonces necesita que los candidatos ayuden el partido a crecer entonces el PRM tiene que pensar muy bien con quien va, quienes son sus candidatos a nivel presidencial, a nivel congresional, a nivel municipal porque necesita candidaturas buenas que le vayan abriendo las puertas al partido porque el partido por si solo no puede empujar los candidatos así que ese es el gran desafío dos grandes desafíos tiene el PRM mantener su unidad porque si hay cualquier fraccionamiento no va a prosperar o sea mantener su unidad es fundamental y lo segundo es buscar candidaturas atractivas a la sociedad de manera que esas candidaturas ayuden a subir el partido te quedan dos minutos Rosario para pensar si es posible por ejemplo que esos partidos pequeños todos que tenían una coalición lleguen juntos a un proceso electoral que tan viable es no porque todos esos partidos pequeños de oposición son muy diferentes o sea ahí hay desde la extrema derecha para ponerle un nombre vamos a llamar centro izquierda vamos a decir pero ahí incluso yo pienso que todos esos partidos sobre todo los un poquito más progresistas han perdido su tiempo en esa coalición que formaron cuando las elecciones del 2016 porque tú no puedes aliarte con todo el mundo entonces tú tienes que ir desarrollando tu estrategia de diferenciación o sea eso es fundamental aquí y si aquí se va a gestar una opción progresista ellos debieron haber unido para el 16 en vez de ir cada uno por su cuenta y después de las elecciones entonces formar algún tipo de coalición pequeña de centro izquierda para formar una especie de frente como ha ocurrido en otros países de América Latina pero ellos andan disgregados y cuando se juntan con alguien se juntan con la ultraderecha entonces eso no tiene ningún sentido político eso no va para ninguna parte no, aquí cuando aquí colapsen si se da y yo no sé si se va a dar pero si aquí colapsara todo el sistema de partidos es decir, si colapsara el PLD y colapsara el PRM si se diera un escenario así lo más probable es que aquí surja una alternativa fuerte de derecha de derecha eso es más probable es que es la tendencia en América Latina mira, es la tendencia mundial pero no es solo porque es la tendencia mundial sino porque el tipo de discurso que aquí se ha cultivado engancharía con la población que sería la xenofobia, el racismo todo ese tipo de cosas que lo hemos visto eso es horrendo eso es horrendo pero ese es el discurso que ha ido calando en la sociedad dominicana lo vimos en Estados Unidos lo vemos en Brasil ahora o sea, lo vimos en Filipinas o sea, hay países hay muchos países pero lo vemos en Alemania ¿quién ganó las elecciones? este fin de semana pero eso hay que tomarse en serio de ciertos riesgos que hay por ahí eso hay que tomarlo en serio y el punto mío es que esos grupitos pequeños de centro izquierda no tienen idea de lo que están haciendo aliándose con esa ultraderecha dominicana que no le importa a esos grupitos más allá que ellos sirven también para legitimarla bueno Rosario quedamos pendientes de una nueva cita para que hablemos de la ultraderecha porque aquí hay nombres y apellidos y añoranzas viejas, pasadas pero eso lo vamos a conversar posteriormente gracias a Rosario Espinal porque esta es la primera vez de muchas para estar aquí diciendo la cosa como es y por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias y comenzamos la semana compartan el material en redes sociales digan que sí si les gusta que eso es bueno suscríbanse a mi canal y aquí nos encontramos mañana de nuevo y aquí nos vemos